la palabra y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de los corintios en el capítulo dos desde el versículo cinco y dice así perdón al causante de la ofensa ahora bien si alguien ha causado tristeza no es a mí a quien ha contristado sino de alguna manera para no exagerar a todos vosotros a ese le basta el castigo impuesto por la mayoría de modo que es mucho mejor que le perdonéis y le consoléis no sea que se vea consumido por una excesiva tristeza por eso ruego que estremeis la caridad con él porque os escribí también con la intención de probaros y ver si sois obedientes en todo a quien vosotros perdonáis algo también yo pues lo que yo he perdonado si tenía lo que perdonar fue por vosotros en presencia de cristo para que no seamos engañados por satanás ya que no desconocemos sus propósitos pues aquí tenemos una presentación muy especial sobre la caridad yo no escojo estas palabras las dejo abiertas al espíritu santo pero qué bonito que nos guía el espíritu hacia la caridad y comienza con el perdón entonces en cuenta que nuestra vida está hecha de actos de caridad por medio del perdón y el perdón pues se establece con el aprender a amar a dios y aprender obviamente amar al prójimo ahí nace el perdón hoy tuvimos una catequesis increíblemente hermosa empezando por su sobre manuel con el ayuno sabemos todo lo que hay que hacer para darnos cuenta que las cosas de dios no son difíciles no hay que hacer un gran esfuerzo para obedecerle a dios no hay que hacer nada extraordinario para caminar con el evangelio caminar con jesús con lo que nos ha enseñado no hay que hacer ningún esfuerzo extraordinario como nos mostraba maría vallejo en esa sencillez extraordinaria de su lenguaje de una persona que que se encuentra dios tan sencillamente en mellugorri y la y y el espíritu santo la toma y la entra por medio de la virgen maría a este hemisferio tan increíble del mundo espiritual y obviamente que para que nosotros entendamos esto bien recibimos también la ayuda del padre francisco cuando viene a mostrarnos todo este recorrido de lo que es mellugorri con sus mensajes y lo que es el vivir esos mensajes realmente en el día a día con un testimonio con una conversión auténtica como decía era el final de su exposición llevamos 40 años de apariciones pero que hemos hecho con nuestra vida y todos los que han vivido una experiencia en mellugorri continúan viviéndola todos los días en el día a día porque cuando uno dice que ha vivido una experiencia con dios pues uno está hablando de un cambio de corazón porque no puede haber una experiencia con dios sino hay un cambio de lo contrario pues es un evento más de la vida que no trasciende que no ha producido ningún fruto que no ha que no no trasciende el evento mismo pero una experiencia se llama experiencia porque da fruto porque ha cambiado el corazón porque ha cambiado el rumbo muchas veces lo cambia en una forma tan radical que es como de 360 grados como en mi caso personal les contaba brevemente al principio la introducción que me hicieron cómo es que yo viví esa conversión en un secuestro acá en en colombia pero pensamos que dios nos tiene a nosotros preparado una una gracia inmensa y la gracia inmensa que nos tiene preparado es el saber que que tenemos su amor su misericordia esa es la gracia inmensa cuando nosotros estamos conscientes de que dios nos ama y nos perdona nuestra vida se transforma porque ya se termina nuestra soledad existencial porque sencillamente ningún ser humano ni nuestra madre por mucho que nos ame nuestro padre nuestros hermanos nuestros amigos la gente que dios coloca en nuestro camino puede ser más adelante esposa esposo hijos no alcanzan a darnos todo lo que nosotros queremos recibir nadie nos da un amor perfecto a nivel humano pero dios si nos da ese amor sólo dios nos puede dar ese amor y empezamos como se ha mencionado varias veces durante este esta conferencia hoy empezamos con la escuela de maría porque precisamente todo este apostolado de los apóstoles de la divina misericordia con maría reina de la paz es una escuela de la virgen maría reina de la paz que es la virgen maría de siempre la virgen maría que toma todos estos diferentes vestidos y advocaciones para mostrar la riqueza que tiene el cielo en el amor de dios como dios se viste de todas estas razas culturas idiomas a través de su embajador a la virgen maría aparece en el lejano oriente aparece en el áfrica aparece en américa en europa en el medio oriente en la china aparece en todas partes pero siempre aparece con la cordialidad de vestirse de esa raza vestirse de esa lengua vestirse de esa cultura lo vemos muy claramente en la aparición de la virgen de guadalupe en méxico cómo se viste de esa cultura indígena y cómo los indígenas se relacionan con ella directamente porque están identificados con una embajadora que parece que fuera de ellos de los mismos de ellos sabiendo que desciende del cielo pues aquí está el amor de dios el amor de dios se viste de amor se viste de eso se viste nunca violenta siempre aparece con lo más sencillo con lo más asequible con lo más bondadoso y esta es la forma en que llega a nosotros la caridad está hecha de eso busquemos dentro de nuestro corazón el sentido de la caridad porque muchas personas viviendo este materialismo en el que vivimos en esta civilización de hoy fácilmente confunde la caridad con la lástima es como uno escucha personas decir ay yo he sido muy caritativo con él siempre le ayudo es que pobrecito pues nunca cambia nunca puede progresar nunca puede hacer nada que le mejore su vida y no se da cuenta que lo que tiene es lástima eso no es amor ahí no hay caridad esto lo que es es vanidad y es sentirse uno mejor que el otro cuántas personas dan limosna en la calle y se sienten mejor que el por diosero se sienten sienten que ese pobre por diosero que desgracia de vida la que tiene que vivir le voy a dar esta moneda y esto es un acto de vanidad ante dios eso no existe ahí no hay nada esa no es una obra de amor ahí no hay caridad ustedes saben que cuando usted lee uno corintios trece lee el himno de la caridad de san pablo algo extraordinario hermoso puede no ver con claridad cómo es ese espíritu santo que se manifiesta a través de este apóstol gigantesco y cómo es que presenta la caridad la caridad de una forma tan hermosa nosotros sabemos que uno de los requisitos más importantes para que consideremos un acto caritativo es que sea incondicional ustedes saben que lo incondicional es lo más alto es como se dice el estado más alto de oración es la contemplación lo cual muchos lo logran a través de la adoración al santísimo otros que viven en comunidades religiosas lo logran a través de ejercicios espirituales y disciplinas de oración que tienen en los conventos monasterios diferentes comunidades religiosas que viven con bajo reglas monásticas pero el laico común se nota y se ve que ha logrado muchos se han santificado y han logrado un estado alto de contemplación con la adoración al santísimo en el silencio de la adoración al santísimo pero entonces cuando miramos la caridad encontramos el acto más elevado del corazón porque como dice san pablo al final de toda su presentación del himno la caridad dice pero si no hay calidad nada vale no hay nada porque uno puede hacer tantas cosas pero si no las hace con ese verdadero amor y un amor incondicional nada tiene valor de lo que uno hizo por eso cuando jesús presenta el ejemplo de la viuda y el fariseo que están dando limosna los compara y dice ese fariseo dio limosna y parece ser mucho dinero el que dio porque es rico pero lo que dio es lo que le sobra no nada que le doliera nada que causar un sacrificio en cambio la viuda dio todo lo que tenía y él compara esas dos limosnas y muestra cómo la viuda fue la que más dio a pesar de que en números la limosna de la vida era insignificante pero como estamos hablando de dios y dios el que está mirando esa limosna entendemos cuál es la caridad cuál es el amor qué es el dar qué es el darnos y todo esto hay que tenerlo claro porque si nosotros no trascendemos lo básico de este mundo natural siempre miraremos la limosna del fariseo como la más importante porque fue el que más dio con eso se pueden hacer más cosas solucionar más cosas en la iglesia pero no nos damos cuenta que ante los ojos de dios la limosna más grande fue aquella de la viuda porque esa fue la que dio todo eso es como dice santa teresa de calcuta la caridad tiene que doler hay que hay que dar hasta que duela es para que sea caridad y esto es importante de entenderlo porque no podemos ustedes se dan cuenta en la iglesia en una misa de domingo cuando comienzan a recoger la ofrenda lo que sucede hay mucho movimiento pero el movimiento que hay más grande es en el corazón de cada uno porque hay personas que se meten la mano al bolsillo toman un billete grande y a medida que va pasando el tiempo y se va acercando la persona que está recogiendo ya han movido la mano hasta el billete más pequeño o hasta la moneda y terminan dándolo más pequeño y siempre hay una serie de situaciones envueltas con la limosna y eso refleja mucho el estado del alma el estado del corazón el estado del amor el estado de la caridad y ahí es donde está tanto que tenemos que aprender sobre lo que hacemos con relación al dar usted seguramente muchas veces se ha encontrado en situaciones en las que debe discernir cuánto le debe ayudar a una persona cuánto le debe dar etcétera porque hay situaciones así en la vida no y muchas veces uno se rebaja hasta lo mínimo para hacer esa esa obra y no da hasta donde le duele porque decidió justificarse para dar lo menos que pueda es una tendencia normal del ser humano que es como una un instinto de conservación por el cual trata de dejar para sí la cantidad más grande si la la tajada del león como dicen no entonces uno cuando tiene claridad sobre la caridad tiene claridad sobre lo que es incondicional porque doy yo lo que doy acaso espero algo acaso quiero ser retribuido acaso quiero aparecer bien ante los demás acaso eso me hace curar la culpa que pueda tener yo de alguna situación en la vida porque estoy dando y si el dar no es algo desinteresado si el dar no es algo que no está cubriendo ninguna circunstancia de mi vida y de mi corazón entonces ese dar no vale porque el dar tiene que ser incondicional tiene que ser tiene que ser que yo doy porque quiero dar porque lo estoy haciendo con amor y no tengo ningún interés y no espero nada y es aquí es donde nace el sentido verdadero de la verdadera caridad nosotros sabemos cada uno de nosotros sabemos cuando una persona es caritativa hay gente que es generosa pero la generosidad no necesariamente es caridad porque hay personas que se acostumbran a dar en una forma generosa y lo hacen indiscriminadamente pero no incondicionalmente sino que es como una cultura que se adquiere de la generosidad y la generosidad en principio es una virtud bonita pero no es perfecta si no tiene caridad por eso si nosotros no le agregamos la caridad a la generosidad en la iglesia se ve mucho hay esa señora es tan generosa entre la señora viene y es la que hace cosas extraordinarias en la iglesia y todo mundo sabe que si no fuera por ella esto no estaría acá aquello no vendría cada rato y estas cosas no se solucionarían y lo lo hace con una generosidad ahora para que todo eso que esta señora está haciendo allí tenga el vestido más importante la capa del amor de dios que es la caridad tiene que ser que todo lo que está haciendo allí tan generosamente sea desinteresado totalmente incondicional que no haya ninguna razón en el corazón por la cual hay tanta generosidad no es como la gente habla en el lenguaje del mundo y dicen por qué te dieron eso quién sabe qué estarán buscando nadie da nada sin interés es muy común oír eso es un dicho común la prueba está que dentro de la formación que se le da a los hijos siempre se le dicen no reciba regalos de extraños y si alguien te regala algo alguna persona que escasamente conoces tienes que preguntarte por qué te lo regaló y esto es como un arma de defensa personal que se tiene en la convivencia con las comunidades en donde nos desplazamos y mucha gente aparece con muchas cosas y las ofrece y las entrega con mucha facilidad pero obviamente estamos siempre navegando entre el bien y el mal y tenemos que tener un discernimiento muy claro de por qué suceden las cosas y hay algo bien increíble con la caridad y es que cuando una persona tiene caridad en su corazón y es capaz de vivir esa caridad con el prójimo en la caridad es casi invisible no te impacta no te no te quita la paz ni te ni te cuestiona la caridad fluye es como el amor sincero no es una no es un acto extraordinario el amor sincero es tan sencillo que mucha gente no lo ve mucha gente no lo nota es como hay que ver la tristeza que es un funeral de la madre y que lleguen los hijos y la mayoría vienen llorando y arrepentidos porque nunca la amaron bien y además nunca apreciaron el amor que ella les dio y en ese funeral se dan cuenta cuánto esa madre los amaba pero era un amor sencillo incondicional un amor de una madre buena y pero estos hijos llegaron al funeral aterrados de que nunca se dieron cuenta cuánto los amaba y nunca realmente la amaron bien esto es un una escena muy triste pero muy común y muy frecuente lo vemos en funerales con frecuencia sucede por eso siempre se dice si amas a tu hermano si amas a tu madre a tu padre demuéstraselos en vida que sea ya no que sea en el funeral por eso se dice también no me mandes flores a la tumba tráeme tu amor en vida y esto es lo que debemos hacer tanto con dios como con el prójimo mucha gente ya en el borde de la muerte ya cuando se va a morir se vuelve buena y empieza a cambiar su corazón y ya se va a morir pues lo mejor era que se hubiera vuelto buena de en vida cuando no estaba enfermo cuando no estaba al borde de la muerte cuando tenía todo servido en la mesa cuando la vida le sonreía es el momento para ser bueno es el momento para ser caritativo es el momento para para darnos para que para verdaderamente llegar a un estado de de abandono en el amor de dios que es incondicionalmente amar y sobre todo como comenzamos esta reflexión incondicionalmente perdonar ustedes saben que el perdón es un ingrediente extraordinariamente importante para todo por ejemplo estamos en cuaresma y se habla de la conversión se habla del arrepentimiento se habla de una buena confesión un buen acto de constricción para hacer una buena confesión se habla de la oración y lo importante que es la oración pero todo esto tiene una unos cimientos importantísimos para que tenga la fuerza que debe tener y es que uno debe asegurarse que ha perdonado ustedes saben cuántas circunstancias hay en la vida en las cuales uno termina envuelto y que le exigen perdonar y son difíciles porque hay cosas muy complicadas con los seres humanos hay cosas muy muy conflictivas de mucha confusión y también hay cosas que nos hieren mucho y que nos sacan de nuestros carriles y que nos crean situaciones alarmantes de desamor y uno tiene que sanar eso tiene que sanar el corazón uno no puede dejarse pervertir cuando alguien le hace algo malo a uno y lo amenaza para hacerle daño y para destruirlo uno se siente mal pero lo primero que tiene que hacer es recogerse bien devolverle toda velocidad a los sentimientos pedirle ayuda a dios y atreverse a perdonar eso va a salir forzado casi del corazón como que no es natural como que es algo que yo no puedo hacer bien como que no sé si verdaderamente estoy perdonando así de difícil es pero cuando uno le dice a dios señor por naturaleza humana yo no voy a ser capaz de perdonar pero por tu asistencia divina si lo voy a alcanzar por eso aquí traigo mi pobre humanidad rota e incapaz y te la entrego a ti para que tú te glorifiques en esta miseria y me des la gracia de poder perdonar porque yo solo no lo puedo hacer y esta es la realidad espiritual de nuestra vida cuando tenemos un encuentro con jesús para reconciliarnos con él y con el prójimo y en ese momento llegamos a un acto de caridad extraordinario porque porque primero la caridad tiene que comenzar por casa y la casa a la que yo me refiero es el corazón yo tengo que aprender a ser caritativo en mi vida interior con mi alma antes de aprender a ser caritativo con los demás y con dios porque si yo me preocupo por la salvación de mi alma si yo me preocupo por sanar mi corazón si yo me preocupo por perdonar entonces recibo la bendición de dios para que yo pueda extender esa gracia que recibí por estar preocupado para alcanzar esa sanación y liberación y la extiendo hacia el prójimo entonces ya cuando voy donde el prójimo ya yo también quiero que él se sale yo también quiero que él aprenda a perdonar y cuando hago todo eso y miro a dios me doy cuenta que él está contento eso es lo que él quiere eso es exactamente lo que dios quiere que nosotros lleguemos a entender que por medio del perdón llegamos a la caridad así nos hablaba san pablo en esta pasaje de corintios que leí al principio de la reflexión hablaba primero del perdón para llegar a la caridad y cuando llegó a la caridad ya nos había envuelto en todo esto que había que hacer para perdonar este individuo de esa comunidad que él fundó y que parecía que se estaba portando mal pero decía exhórtenlo pero con amor no sea que se ponga muy triste y lo perdamos entonces hay que hacer con caridad toda esta exhortación toda esta llamada de atención es lo mismo que hacemos con nosotros mismos cuando hacemos un acto de constricción perfecto como nos lo pide la iglesia y especialmente en este tiempo donde vivimos la cuaresma ya estamos aspirando a alcanzar un acto de constricción que nos lleve realmente a un estado de arrepentimiento a través del perdón porque yo le pido perdón a dios claro esa es la confesión a eso vengo a confesarme pero tengo que partir desde el perdón que yo estoy impartiendo estoy dando a quien estoy perdonando porque siempre hay a quien perdonar siempre y por lo tanto tengo que empezar por ahí a quien debe perdonar y también a quien le debo pedir perdón muchas veces no tenemos la oportunidad de encontrar a las personas a quienes le debemos pedir perdón pero en el corazón nosotros podemos hacer cosas muy grandes unidas al espíritu santo y a nuestro ángel guardián empezando con una reconciliación interior con aquellas personas a quienes les hemos hecho daño a quienes hemos ofendido a quienes les hemos hecho el mal y empezamos a arrepentirnos a pedirle a dios que nos ayude a reconciliar esos actos mal hechos y todo eso comienza ante dios a tener sentido porque el señor es testigo de las cosas buenas el señor es testigo de nuestro arrepentimiento el señor es testigo de los momentos de sinceridad él es testigo de todo eso siempre está presente en el amor porque él es el divino amor y cualquier chispa de amor que brote de nosotros es una chispa de dios ahí está dios por eso siempre debemos estar en esas chispas del amor de dios encendidos en ella que sea una llama encendida que brota chispas fuego de ese amor de dios en esa forma nos consumimos en ese amor y es y nos fundimos en él al final de esta vida es nuestro camino en jesucristo entonces la caridad es una corona nuestra vida debe ser coronada con ella con la caridad si logramos esa corona ya lo ya logramos lo que dios quiere de nosotros lo que dios quiere de nosotros es entender que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos con caridad todo absolutamente todo una caridad verdadera una caridad sincera íntegra una caridad que es tan bella que es casi invisible es como cuando jesús enseña que debemos ser como niños para entrar al reino de dios la lo más importante esa enseñanza es aprender a ser pequeños y sencillos humildes sinceros auténticos seres humanos y de esa forma prácticamente nos convertimos como invisibles porque precisamente es el orgullo la pretensión la vanidad la avaricia tantas cosas de este mundo las que nos hablas que nos hacen muy grandes muy visibles muy importantes muy distinguidos o muy necesitados de atención de todo el mundo y con muchos deseos de controlar a todos los demás estos son defectos humanos que nos separan del amor de dios nos separan de la caridad pero si nosotros aprendemos a vivir nuestra vida buscando esa perfección del amor pues vamos creciendo y convirtiéndonos en mejores personas uno se mira yo me miro para atrás y veo cosas horribles que yo he hecho cosas horribles que yo he sido y todo eso me ama me atormenta pero yo aprendido a no vivir con culpa sobre eso porque no aceptaría la misericordia de dios que me perdona no puedo tener culpa pero si debo tener arrepentimiento entonces cuando yo miro para atrás en mi vida me arrepiento y me avergüenzo de tantas cosas y no me alarmo por la gente que no me quiere y que me juzga y que me acusa de todo lo que yo veo atrás de mí de las cosas que he hecho me acusan y utilizan eso para tratar de destruir lo que yo soy hoy y los entiendo los tengo que perdonar porque están mirando para atrás de mí y que es lo que ven pues todo eso queda atrás de mí ahora lo importante es esto yo tengo un dios que me ama y ese dios no mira para atrás de mí ese dios mira hacia mi salvación y me está enseñando a mí a hacer lo mismo a que no mire atrás de nadie sino que mire a donde puedan llegar porque si yo voy a ir ayudarle a los demás a que lleguen donde yo quiero llegar que es a la gloria de dios yo no puedo ponerme a mirar lo que hay detrás de ellos sus huellas yo tengo que mirar lo que hay al frente de ellos que es jesús que es el señor que es la salvación ese es el amor esa es la caridad la caridad no puede mirar para atrás de una persona la caridad tiene que mirar adelante de una persona miren ustedes lo que sucede con lot y la mujer de lot y la enseñanza que hay en eso la mujer de lot miró para atrás sí y se convirtió en una estatua de sal y esto a qué fue qué fue lo que ella miró qué fue lo que miró ya sabemos no miró el pecado miró a sodoma y gomorra miró donde estaba todo el mal allá fue donde miró a lo malo para allá miró y se convirtió en sal por eso hay que entender lo que dios quiere de nosotros mirar hacia adelante mirar con amor con caridad hacia adelante como decía yo no puedo culpar a la gente que me acusa por lo que yo he sido y lo que he hecho no como cómo nos va a culpar si están mirando lo que yo he sido antes entonces yo no puedo culparlos pero sé que eso no es perfecto y cómo me gustaría que crecieran y aprendieran y recibieran el amor de dios para que miren hacia adelante y no traten de destruir una persona por lo que ven atrás así como se destruyó la mujer de lot por mirar para atrás pues nosotros estamos convencidos hoy que compartir todos estos momentos de reflexión de sobre los misterios de nuestra fe es un don maravilloso dios es el único que pueda ser posible que nosotros tengamos estas conferencias como las que hemos organizado con el padre francisco y los apóstoles de la divina misericordia con maría reina de la paz y que podamos compartir con ustedes personas tan increíbles como sobre manuel maría vallejo nájera el mismo padre francisco y todas las personas que reunimos en estas conferencias para compartir estas reflexiones estas experiencias de vida estos testimonios y todo esto nos edifica y todo esto es caridad caridad porque si estamos buscando la conversión de los demás si estamos buscando llevarle a dios a la gente es el acto de caridad más grande voy a pedirle al espíritu santo su palabra para que con esta palabra concluyamos y les voy a leer a ustedes de la carta de san san pablo a los gálatas en el capítulo 3 desde el versículo 15 la ley y la promesa hermanos voy a utilizar un razonamiento humano nadie anula ni puede añadir nada a un testamento legalmente reconocido a pesar de ser de un hombre pues bien las promesas fueron hechas abraham y a su descendencia no dice y a los descendientes como si hablara de muchos sino de uno solo y a tu descendencia que es cristo con esto quiero decir el testamento establecido no antes por dios con la forma de vida no la inválida no la inválida la ley otorgada 430 años después de modo que la promesa quede anulada porque si la herencia viene de la ley entonces no viene de la promesa sin embargo dios se la concedió gratuitamente abraham por medio de la promesa para que entonces la ley fue añadida pensando en las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien iba dirigida la promesa es importante entender muy bien esto no que es como la albacea que cuida la herencia de un heredero menor de edad ese albacea tiene ese dinero bajo su administración hasta que la persona que la heredó tenga la edad necesaria para recibir la herencia pues eso es lo que era el pueblo de dios antes de cristo estaban sujetos a la ley o sea no podían recibir la herencia nosotros que ya hemos sido bautizados en jesucristo recibimos la herencia y la herencia es esa gracia y esa gracia tiene una corona que se llama la caridad pues gloria a dios por eso y que dios nos dé la bendición a todos nosotros que estamos reunidos aquí hoy y los que se reunirán después al sintonizarse con estas filmaciones que nos dé la gracia de poder un día ser coronados con la plenitud de la caridad en nuestros corazones amén y Gracias por ver el video.